Hola, vosotros pensáis que ser malo es maravilloso, pero la verdad es que es increíblemente duro. ¿Y a qué ganas la de esta noche? Sí, ya verás que vestidazo me voy a llevar. Tía, tía. Nadie quiere compartir su vida con un maestro del mal. Bueno, llegas a casa y como no tienes a quién contarle cómo te ha ido el día, las paredes se te caen encima. Los amigos de toda la vida te abandonan y los que tienes no sabes si están contigo porque les gustas y te entienden o porque tienen miedo de que les mandes a la horca. Y entonces llega el gato y hace guau. Y así va pasando la vida, hasta que un día miras alrededor y estás solo. Por eso, la gatoteca, consciente de que la gente mala no debería estar sola, ha creado los gatos malignos. Gatos sin hogar que encajan perfectamente con toda la gente que quiera hacer de este mundo un lugar peor. ¡Gosé! ¡Gosé! Gracias por ver el video.